¿Qué es el programa de la revista? El visitarme, el estar continuamente dándome apoyo, les agradezco a todos ellos, pero esta noche quiero decir varias cosas, se han dicho muchas cosas sobre mí, como siempre, pero esta vez estaba en la cárcel sin un programa de televisión que dijera las cosas por mí, se ha dicho que me desmoroné, que me quebré en varias oportunidades, que lloraba con mi hijo, con mi madre. ¿Saben lo que pasó en la cárcel? La cárcel no es que quiera hacerme la valiente. Cuando pisé, el primer momento que pisé, el penal de Santa Mónica, estaba nerviosa, pero luego, finalmente, comencé a tratar de preocuparme por otras cosas que no fueran yo, para olvidarme de mi situación de rea, de interna, de un penal. Eso me ayudó mucho en un principio a sobrellevar mis días de encierro, preocuparme por otras angustias, porque finalmente había y vi la realidad de muchísimas internas en el penal. Leí cartas casi de todas, leí las cartas, así como las que me llegaban de fuera, de fuerza y apoyo. Sé ahora que la cárcel no es como cuando uno va de visita. Sé lo que es, sé lo que otras internas pasan y pasaron, y eso definitivamente me ha marcado y me marcará para siempre, hasta el fin de mis días. Eso no se me va a quitar, como tampoco ni la cárcel, ni Siberia, ni nada, va a quitar de mí la piel de periodista, el corazón de periodista que tengo, ni me va a hacer revanchista, ni me va a hacer querer cobrar sangre por sangre. Porque no es así. Pero soy un ser humano, como cualquiera de ustedes, y bloqueé mis emociones, bloqueé mis emociones en prisión. Las bloqueé que no me salía el llanto, que no me salía y hasta ahora, después de retornar, después de salir de la cárcel, todavía no he podido llorar. No he podido llorar. Hoy he estado con mi psiquiatra diciéndole que hasta ahora no he podido llorar. Es como si mi corazón lo hubiera envuelto en un... y lo hubiera congelado, y todavía no lo puedo descongelar. Estoy ambientándome otra vez, pero la cárcel definitivamente me ha golpeado. A mí y a mí nos ha golpeado. No me siento en capacidad de dar la cara todos los días en un programa de televisión, porque no soy un cajero automático, como dicen muchos. No soy una fiera herida. No, tampoco. No guardo rencores. Pero sí soy un ser humano. Y primero, es mi salud física y emocional, que siempre he cuidado, mucho más aún estando en la tele. Yo he dicho públicamente que sufro de depresión crónica, y eso ha estado controlado en el penal, totalmente por mis dos psiquiatras que iban a verme. Ahora, eso quiere decir que mañana no voy a hacer un programa de televisión, ni pasado mañana tampoco, porque todavía no me siento en condiciones, y quiero que mi público entienda, como lo han entendido acá en el canal, que necesito recuperarme, necesito pegar trocitos, necesito sentirme bien conmigo misma para salir a reír, porque ahora no tengo tampoco muchas ganas de reír. Recién cuando he visto ahora a mi gente, a mis chicos, a los chicos de operaciones con los que trabajo hace tantos años y tengo tanta química, he vuelto a bromear, he vuelto a reír, siento hoy día que reviví al estar en este estudio, porque es cierto, la adrenalina de la televisión me gusta y me encanta. Pero también tengo que agradecer a muchísima gente, muchísima gente que me ha apoyado, que ha estado conmigo. Mis amigos, ¿saben quiénes son mis amigos? Yo no necesito decirles gracias por tus flores, gracias a mis auspiciadores y gracias por esperarme. Todos mis amigos, hay dos que están acá, dos, tres, cuatro que están acá, son mis mejores amigos de siempre, de siempre, de ayer, de hoy y se mantendrán siendo mis amigos y en la cárcel he sabido que son realmente también mis amigos. Perdón, perdón, quiero además agradecer a todas las internas del penal Santa Mónica. Uno se siente mal y sola. Y como dije, gracias a todos por sus rosas, no me da el tiempo para agradecerlos. Gracias, Ro. Me llevo unas flores que no se la dejaron pasar. Gracias, mamá Flor. Mira, te prometí que ibas a hacerme un vestido. Este es un vestido canero. Me lo hizo mamá Flor, una viejita que cumple sentencia por tráfico ilícito de droga de 72 años, enferma, que solamente tiene un hijo enfermo. Ella es la única que trabaja. El hermano que era el dueño de la droga y por lo que ella está ahí cumpliendo una situación en paro, o sea, no tiene beneficios, se gana la plata haciendo cosas como estas. Cosas maravillosas como estas. Todo lo que tengo es un look canero realmente. Son gente que me lo regaló con muchísimo afecto y aprecio. Estos aretes los hacen allá también. Tengo bolsas de playa, he comprado todos mis regalos navideños. Fueron comprados de mano, de obra, de crochet, hechos a mano por esta gente. Hacen trabajos divinos y esto es mi homenaje a las internas trabajadoras del penal de Santa Mónica. Mi homenaje también para aquellas mujeres del penal de máxima seguridad llamado Chorrillos 2, penal de Chorrillos 2. Estoy, digamos, en este momento emocionada. Tengo una mezcla de sentimientos que todavía no sé definir. Todavía estoy saliendo de un shock. Estuve en un shock. Me protegí la mente, el cuerpo. Es muy sabio. Saben cómo protegerse en esas circunstancias. Pero me preocupan muchas cosas de mi salud emocional. Y creo que cuando debe enfrentarme otra vez a esta cámara, tengo que ser lo suficientemente, estar lo suficientemente bien. Y quiero decir, la piel de periodista que tengo solo se me ha curtido más. Se me ha curtido más. Pero quiero que entiendan, pese a la fama de bruja que me hacen, no. Tengo un corazón que palpita acá. Tengo un cuerpo que también sufre. Y permítanme tomarme un tiempo. Gracias a mis amigos. Gracias a los anunciadores. Gracias a los directivos de este canal por entender. Y a ustedes, señores del público, por entender que este no es un adiós de la televisión. Solo es un breve hasta luego. Ya sabrán, ya tendrán información en cuanto yo me sienta con ganas, fuerza, recuperada, de volver otra vez a entrar a sus hogares. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!